juráis bajo vuestra palabra de honor ser fiel a la república defender la justicia y la paz el orden constitucional y la democracia asumiendo con plena conciencia el respeto y la entrega de servicio al pueblo salvadoreño así como ustedes están hoy para jurar y para comprometerse con el pueblo salvadoreño y con la institución policial así estoy yo hoy aquí para jurarles que voy a dar todo hasta mi vida por ustedes nadie puede negar que se han logrado cosas que nadie pensó que se lograrán antes en enero tuvimos el mes con menos homicidios desde la guerra algo impensable y hoy febrero si dios quiere va a ser más seguro todavía que enero lamentablemente los políticos están más preocupados por proteger criminales por financiar criminales por proteger narcotraficantes que por proteger a los que nos protegen el día de hoy en la comisión de hacienda de la asamblea legislativa decidieron no dar un dictamen favorable para el financiamiento de la fase 3 del plan control de territorio la presidencia de la asamblea legislativa decidieron no 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 ¡Gracias!